Yo os quiero llevar a un mundo de melodía, a un mundo lleno de alegría, a esa música que me nace cada día, me gustaría que viera ahí las cosas que no se ven nunca, esos paisajes que todos soñamos, esa belleza extraña que nunca alcanzamos, un lugar que aún no existe, de belleza infinita a amor ciego, donde todas las flores que aún ni existen, embellecen la vida que no conoces, me gustaría descubrir con vosotros, todo lo hermoso que aún no viste, todo lo grande que aún no crece, todo lo secreto que aún no se ejerce, y por supuesto me encantaría, vivir con vosotros el resto de mis días, compartir con vosotros lo bueno y lo malo, disfrutar vuestro aliento que me da la vida, yo os quiero llevar a un mundo de melodía, a un mundo lleno de alegría, a esa música que me nace cada día, me gustaría que vierais las cosas que no se ven nunca, esos paisajes que todo, esa belleza extraña que nunca alcanzamos, un lugar que aún no existen, de belleza infinita a amor ciego, donde todas las flores que aún ni existen, embellecen la vida que no conoces, un lugar que aún no existen, donde todas las flores que aún ni existen, embellecen la vida que no conoces,